Voy a trabajar con esta ranita que adquirí en la Ciudad de México de EFE hace un par de años. La tenía por ahí guardada y aunque en realidad quería trabajar con otra obra pictórica, pero extravié la imagen que había guardado en Instagram, entonces cambié de proyecto. Para no perder el tiempo y salir de la rutina, voy a pintar esta rana de yeso. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.